gente de verdad me acabo de enterar recién que ya tengo la opción de comunidad de verdad muchas gracias por eso de verdad estoy muy pero que muy agradecido con todos ustedes y con el apoyo que le han estado dando a este canal y hoy les prometo que voy a empezar a darle un buen uso a este espacio y si va a tener un buen uso para esto de acá así que muchas gracias de verdad por esto y ahora sí nos vemos para la próxima de verdad no tengo palabras para expresar lo que siento de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes y por el apoyo que le han estado dando a este canal ahora sí adiós adiós gente